El sexto sentido me dice que un par de miradas me siguen Quieren verme secuestrada para obtener algo de mí Voy sola y es un pretexto estar a las hechos violentos Y creen que tienen el derecho de arrebatar mi libertad Quiero gritar, gritaré muy fuerte Quiero gritar para defenderme y volver con mi gente Voy a gritar por mí y por las demás Voy a gritar sin miedo y sin dudar Voy a prender una hoguera y voy a buscar la manera La manera de escapar Si caigo en sus manos perversas Si en este camino me apresan Me volveré un corbellino que nadie pueda derribar Quiero gritar, gritaré muy fuerte Quiero gritar para defenderme y volver con mi gente Voy a gritar por mí y por las demás Voy a gritar sin miedo y sin dudar Voy a prender una hoguera y voy a buscar la manera La manera de escapar La manera de escapar Gracias, gracias 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 Gracias